El año 2023 les desea la Municipalidad de Monjas avanzando hacia el desarrollo y al ritmo de Amanda, nosotros continuamos en esa noche La Municipalidad de Monjas 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 ¡Vamos a bailar todo! ¡Para 7000 más! ¡Vamos a bailar todo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar todo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.